Música Para mi empezó con un hobby y después cada vez me gustó más y se convirtió en una suerte de obsesión muchas veces pero de repente quiero que sea algo que genere dinero también para mi aparte de ser un hobby y me gustaría cada vez adentrarme más de manera profesional Música La foto es una pasión, una pasión para mí al menos porque yo vengo de una familia de artesanos y de artistas y de gente que le gusta mucho todo lo que es el diseño y la verdad que es algo espectacular ¿Cuál es tu objetivo como fotógrafo? ¿Retratar la vida, la belleza? ¿Qué te interesa, qué te atrae? A mí particularmente digamos que es parte de mi profesión porque yo soy diseñador gráfico entonces la fotografía digamos que juega un papel muy importante pero al margen de eso yo siempre digo que la fotografía digamos que es son momentos, son momentos la gente a veces se muestra un poco reacia a mostrar, a salir en las fotos y no se da cuenta que son momentos que uno los puede guardar para siempre ¿no? o sea por más que uno a veces recuerde una situación guardar una fotografía es guardar un momento Yo estoy investigando todavía mi senda como fotógrafo no encontré todavía un estilo determinado de repente por ahí me gusta hacer fotografía de moda de repente me gustan mucho los retratos de repente me gusta hacer mucho paisaje por ejemplo pero siempre me gustaría tratar de transmitir una idea con una imagen de la manera más sencilla posible